El partido de esta tarde, el partido de esta tarde, encuentro del filial, el Promesas, que vuelve a los terrenos de juego para, en este caso, medirse al Atlético Tordesillas, o también partidos para el conjunto de este hombre, de Borja Fernández, el equipo de división de honor juvenil que, de fin de semana, se desplaza hasta Simancas para enfrentarse al Villa de Simancas. Tendremos el desafío Castilla y León de Triatlón, el trofeo Ayuntamiento de Peñafiel de ciclismo correspondiente a la Copa de España Junior de ciclismo. En fin, fin de semana realmente entretenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y una vez que acabe el domingo, entraremos ya en la semana definitiva, la semana de despegue de la temporada a nivel futbolístico para el Real Valladolid. Que tiene una última cita, una última prueba, será la tercera de esta típica pretemporada esta misma tarde, a partir de las 7 en el plantío, en el terreno de juego de Zaratán. Allí se va a enfrentar al Amorevieta. No han entrado ni Guardiola, ni Orellana, ni Sergio Benito, ni Víctor García, ni Roberto, respecto a la última convocatoria. Si regresan, son novedades tanto muy delgado como Saidi Yanko. Por lo tanto, Guardiola y Orellana, junto a Roberto, fuera de este último partido ante la Amorevieta de pretemporada. El Real Valladolid cierra hoy la pretemporada con el tercer y último amistoso que jugará el equipo a partir de las 7 de la tarde en Zaratán y frente a la sociedad deportiva Amorevieta. Equipos recién ascendido a la categoría de plata y que logró ganar a Leibar en el amistoso que disputó el conjunto vasco el pasado miércoles. Lo más importante, sin embargo, para hoy será repartir las cargas, teniendo en cuenta la falta de partidos jugados hasta el momento. Esa pretemporada que habéis visto un poco rara, está estructurada así para yo poder trabajar durante cuatro días todo lo que quiero sin ninguna interferencia de partido, de viaje o de lo que sea. Trabajo todo lo que quiero y dos días de esfuerzo. Pacheta ha convocado para este encuentro, último antes del debut liguero, a 22 futbolistas, entre los que no estarán Orellana, Roberto, Oseti y Guardiola. Sí que tendrá minutos Yanko, que no pudo jugar el trofeo Ciudad de Valladolid. El conjunto vasco, por su parte, afronta esta cita con más carga de partidos acumulados. Ha disputado siete y ha ganado dos ante el Calahorra y el Eibar. Con un fútbol intenso y un estilo que pretende imitar al que impone Mendil Eibar en sus equipos, el conjunto, entrenado por Íñigo Vélez, buscará dar la sorpresa hoy en el municipal de Zaratán. En el encuentro habrá posibilidad de público en la grada. Las cámaras de la Ocho Valladolid estarán también allí para retransmitir en directo el partido. Bueno, pues tendremos la ocasión de, sin tener que desplazarnos, poder ver el partido aquí en la Ocho Valladolid. Última prueba ante una morevieta, que será uno de los rivales de la temporada que está a punto de arrancar. Una temporada en la que, ya saben, sobre todo, ese primer partido que habrá que jugar en el estadio José Zorrilla, todavía plantea dudas en cuanto a la afluencia de público se refiere, después del acuerdo que han alcanzado gobierno y comunidades autónomas de 40% de aforo. Ya tendría bastantes más abonados el Real Valladolid que ese 40%. De ello ha hablado hoy el director del Gabinete de Presidencia, David Espinar, ha dicho esto. Sí, claro, para nosotros fue muy mala noticia esta reducción porque la posición de la Junta de Castilla y León era superior a este 40%. Tal y como habíamos hablado con ellos, se contemplaba hasta un 75% en caso de que hubiera convivientes en esos asientos conjuntos. Pues estamos decepcionados con la decisión tomada por el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, pero obviamente nos tenemos que adaptar a esta situación. Es verdad que ya llevamos tiempo trabajando en muchos escenarios sobre aforo, sobre colocación de las personas que vengan al estadio, y hemos estado esperando para obtener la mayor información posible a nivel oficial de este último acuerdo. Al tratarse de una medida que va a entrar en vigor a partir del día 13 de agosto, entendemos que el Gobierno de España tardará un poquito más en comunicar oficialmente todos los puntos de ese acuerdo, pero yo estoy convencido que con la información que hayamos recabado durante el día de hoy tendremos la solución y anunciaremos de qué manera vamos a salvaguardar los derechos de nuestros abonados, sus intereses y obviamente los del club. ¡Gracias! 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 que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Abónate. Pues este es el spot de la campaña de abonados que ya está en la calle. Ya se pueden abonar los aficionados al básquet. Ya saben, también habrá restricciones, pero todavía nos queda bastante tiempo para acudir al Polideportivo Pisuerga a ver los partidos del equipo de Roberto González. Veremos de aquí a ese momento cuáles son esas medidas y cuál es ese tope en cuanto a foro se refiere. Bueno, de cualquier manera, la campaña de abonados que ya está abierta. Vamos en busca de los detalles. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Real Valladolid de Baloncesto con un claro objetivo. Nuestro objetivo es sobrepasar los 1.500 abonados. Esperamos llegar a los 2.000. Esta campaña trae novedades fruto de la colaboración con el Real Valladolid Club de Fútbol. Por 100 euros puede abonarse la unidad familiar con uno de los miembros que se ha arruinado del fútbol, se pueden abonar al baloncesto. Además, este año los socios tendrán la posibilidad de ceder su abono a otra persona para que acuda al Polideportivo Pisuerga. Lo que pretendemos es que siempre haya aficionados y que se intente ver el pabellón lleno, porque el público en Pisuerga siempre ejerce como un sexto jugador y el equipo siempre lo nota. La campaña arrancará el martes 10 de agosto y durará hasta el 10 de septiembre. Pasado este mes, comenzará el plazo para cambiar de localidad. Los días 13, 14 y 15 de septiembre podrán cambiar de asiento los antiguos abonados. El resto tendrá la oportunidad de hacerlo los días 16 y 17. Y ante la restricción del 30% del aforo para eventos deportivos en interiores, el club no tiene dudas. Por suerte, Pisuerga es un pabellón muy grande, tiene más de 6.400 localidades. Cifra que asegura que todos los abonados puedan acudir al estreno liguero en Pisuerga el 8 de octubre. Bueno, dejamos el mundo del fútbol y el Real Valladolid y el baloncesto y hablamos de cosas que van a suceder durante este fin de semana. Ya saben, en Peñafiel tendremos ciclismo con la disputa de esa Copa de España para Junior, Copa España-Cofidis. Y en Medina de Río Seco tendremos el desafío triatlón de Castilla y León. Es una prueba ya clásica, se disputa este próximo domingo, a partir, bueno, este próximo fin de semana podríamos decir. Y en la Dársena, uno de los grandes reclamos del canal de Castilla. Natación, carrera, ciclismo, así va a ser la prueba. Natación, la prueba de media distancia son 1,9 kilómetros, sería una vuelta pequeña a la Dársena de Castilla y luego otra vuelta un poquito más grande para adentrarnos y acabar con los 1,9 de natación. Ciclismo, el ciclismo es con la modalidad sin drafting, son 90 kilómetros a un recorrido de tres vueltas, serían 30 kilómetros por vuelta. Y para finalizar sería una media maratón por los caminos de Sirga del canal de Castilla. Son cuatro vueltas en las que está prohibido ir juntos corriendo y tienen que dejar una separación de tres metros. Bueno, y no nos olvidemos, este fin de semana arranca también la pretemporada. ¿En cuánto partido se refiere para el Atlético en Vallore, que se desplazará hasta tierras santanderinas? Bueno, un fin de semana intenso. Bonito. El lunes sin es trabajo. Sí, sí, lo contamos. Nos vamos por el momento, les dejamos con Beatriz con la previsión del tiempo. Buenas tardes. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!